Un excelente día, venerables hermanos del pueblo tajodío de verdad y en llegados Nueva Inti a la Emicel, o bueno, los que ya están en la Emicel del portal de YouTube de Tao TV y las emisoras de la obra de Dios, gratísimas por vuestra continuidad, queridos antropogenios y hermanos de la senda. Continuamos con el evento Pacto por la Vida que se está realizando desde el Gran Templo Vegetal Geoacuarios del Pacífico y que estamos también dirigiendo desde el Gran Templo Vegetal Sacroacuarios. Recuerden, venerables hermanos, que hoy a la altura del mediodía, a las 11.30 hora de Colombia, estaremos dando inicio a las runas por la paz de la esfera, por la vida sobre la esfera, para que podamos ayudar en algún porcentaje a solaccelar el tema de los conflictos bélicos que están sucediendo en la redondez de la esfera, en especial la guerra de Rusia contra Ucrania o contra la OTAN, entre otras situaciones a nivel económico, social, político y demás situaciones esferales. En este momento, mis queridos hermanos, vamos a formarnos de los sucesos que han acontecido en estos días y que están relacelados con el traldo que se está llevando a efecto en este chakra, que es el chakra basal de la esfera, el Templo Geoacuarios del Pacífico. Bueno, el primer evento que vamos a compartir en este hoy, vamos a realizar aquí, vamos a compartir pantalla para que en Tao TV podamos de igual forma también mostrar a vuestras Mercedes estos acontecimientos ciertos. Entonces, resulta que el día sábado fue el día en que inició el encuentro Pacto por la vida y ya teníamos la presencia de seres taoístas en este sagrado lugar, en el chakra basal. Y resulta que también en este día sábado o día de sabat, se presentó otro evento a nivel político, a nivel social y también, por qué no, a nivel económico y es que el venerable Gustavo Petro viajó a la ciudad de Cali en ese mismo día. Este día a nivel cabalístico tiene mucha importancia, recordemos que el día sábado o el día sábado pasado, como todos los días sábados, está regentado por la esfera de Saturno, por el Tribunal de la Ley. También está regentado por la presencia de nuestro Señor Sabaoth, el Señor Jehová trajeado como Señor Sabaoth, es uno de los seres o los cimbres de nuestro Padre Omnipotente. Entonces, en este evento, el venerable señor Gustavo Petro, el venerable Mahatma Justipol, estuvo realizando encuentros vinculantes con la región del Valle del Cauca y resulta que una de las formas de poder solucionar los conflictos, ya sean bélicos, ya sean conflictos de ideologías, conflictos de toda clase. Una de las formas en que se puede, digamos, solucionar este tipo de situaciones es a través del diálogo, a través del uso de la palabra, a través del poder de la palabra. Entonces, que se haya llevado efecto ese acontecimiento político de los diálogos vinculantes con los seres del Valle del Cauca, siendo ahora el epicentro de actividades rúnicas y energéticas para ayudar a solucionar la guerra en el mundo, es de bastante importancia y relevante este hecho. Entonces, el venerable Justipol, Gustavo Petro, visitó la ciudad de Cali, a la altura de las 8 o 9 de la Managra, entre tanto, ya se estaban dirigiendo seres taoístas o del pueblo tao-judío de verdad hacia el Chakra Basal, hacia el Templo Geoacuarius del Pacífico. Vamos a ir un poco acerca de lo que el venerable Justipol disertó en estos diálogos vinculantes con los seres del Valle del Cauca. Entonces, vamos a ir un poquito lo que ha mencionado el venerable Justipol. Mucha constancia. Licenciame, no hemos ciertito, vamos a hacer un ajuste aquí de son. Listo, vamos a ir entonces. El diálogo de Justipol en el Valle del Cauca, epicentro energético por estos días, Chakra Basal de la Esfera. Se trata de convocar a billones de personas en todo el territorio nacional a movilizarse. Esa es la idea inicial. ¿Por qué movilizarse? Porque si el triunfo electoral de junio determinó por voluntad popular que se instaurara un gobierno del cambio, cambio que entonces tiene que ver con transformaciones en el orden de la política social, de la política ambiental y de la política económica, entre otros, que tiene que ver con cómo transformar el esquema productivo del país de un mundo extractivista ligado a la economía fósil de los hidrocarburos hacia un mundo productivo en donde la economía popular pueda vibrar de nuevo de poder, tanto en la ciudad como en el campo, que se pueda volver a hablar de una reforma agraria para quintuplicar, si se puede, los esfuerzos del gobierno por producir alimentos en Colombia y por lograr que esa inmensa desigualdad social que existe, tanto en el mundo rural sobre todo, como en el mundo urbano, puedan disminuir sustancialmente. Transformaciones que tienen que ver entonces con la justicia social, que tienen que ver entonces con superar un modelo de décadas en Colombia repetido en todo el mundo al que llaman neoliberalismo y que ya no le da respuestas a la humanidad. Al contrario, ha llevado a la humanidad, como quizás nunca antes en su historia, como especie al borde de la extinción, que los científicos ya hablan apenas de uno o dos siglos, si no hacemos nada ahora. Cambios que tienen que ver entonces con la justicia ambiental, cambios que tienen que ver entonces con la posibilidad de construir de manera definitiva la paz de Colombia. Transformaciones que indudablemente tienen resistencias y que provendrán sobre todo de quienes han gobernado a Colombia en los últimos dos siglos llenándose de privilegios, llenándose de acumulados, de dineros, de fortunas, extraídas precisamente de la injusticia social, de la injusticia ambiental, de la economía fósil que no da más y finalmente de la violencia misma perpetua de la guerra de Colombia. Bueno, vamos a dejar este punto. Acá el venerable Justipol Menzela, algo muy interesante, Menzela muchos aspectos interesantes, y es que hay dos palabras claves en este discurso. El primero, transformación. Sabemos que la transformación es la mutacel. Y recordemos de que a nivel de la mutacel, de la alquimia sexual, cuando una criatura se alisierta de los ciertos sutiles, de los ciertos naturales, la energía sexual es más fácil de mutar, es más fácil de sublimar o de transformar. Pero cuando la criatura o la persona se alimenta de cosas en su alimentación muy densas, hablando en el orden de los hidrógenos, hablando desde el punto de vista de los hidrógenos, cuando los alimentos son bastantemente densos o sus hidrógenos tienen una densificación bastante alta, como son la alimentación cadavérica, como son los alimentos ultraprocesados, pues la energía sexual obviamente no va a ser mutada o no va a ser mutable a nivel químico y físico. Entonces, ¿qué pasa? Transformación de la economía es que la economía no sea con base a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se le llaman hidrocarburos, es decir, carbono, hidrógeno. Son hidrocarburos o son componentes químicos que están constituidos principalmente por átomos de hidrógeno con enlaces de átomos de carbono. ¿Y qué pasa? Que entre más cadenas de carbono tenga un producto, pues obviamente su densificación hidrogénica va a ser mayor. Entonces, la economía mundial está siendo alimentada con base a cadenas de carbono, es decir, los combustibles fósiles. Y recordemos que el poder adquisitivo es la representación también de la energía sexual sobre la faz de la esfera. Es uno de los cuerpos físicos de esa energía sexual, de esa energía de la creacel, porque el dinero, con el dinero se puede crear, con el dinero se pueden hacer proyectos, se puede invertir, se pueden adquirir cosas, el poder adquisitivo. Entonces, cuando esa energía está basada en componentes químicos como los hidrocarburos, es una economía que se estanca, es una economía que se acumula y que a la larga no va a fluir, o sea, no va a ser mutada, no va a ser mutable esa economía. Pero cuando empezamos a hacer los cambios o la transformación hacia una economía basada en el esciertos hidrogénicos como es la produxel agrícola o la produxel agróloga, es decir, la produxel de alisciertos en el seno de la madre gea, en el cuerpo de la madre, en la tierra, la produxel de frutas, verduras y legumbres en su forma natural. Y cuando una economía se basa en la produxel de alisciertos de alta potencia hidrogénica, pues la economía va a ser más fácil de fluir, de sublimar, de transformar. Entonces, las crisis que se están presentando a nivel esferal están empujando a la humanidad a realizar ese cambio. Si una criatura quiere convertirse en una criatura mutante, una criatura en el sendero de la castidad, tiene que cambiar su economía, es decir, cambiar la base por la cual se sustenta su energía sexual, que no deben de ser alimentos de densidad hidrogénica pesada, sino alisciertos de potencial hidrogénico elevado. Entonces, el cambio de hidrocarburos a una produxel agrícola como base acierto de la economía mundial, es lo que se está buscando para lograr que haya paz en el mundo. Recordemos que las guerras, ¿por qué se llevan efecto en una esfera? Cuando una esfera de humanidad o que tiene humanidad habitando sobre la faz de una esfera, esta requiere de un componente que se llama ascoquín. El ascoquín es un hidrógeno anterior al C12 en su escala de desdoblación de hidrógenos y que es un hidrógeno que se entrega de porcel de la energía sexual de los habitantes de una esfera para nutrir a la madrejea. Y cuando ese ascoquín no se provee en la forma que es o en las cantidades que meneste la esfera, pues la esfera para poder obtener ese ascoquín por sus líneas vigias, impulsa a la humanidad a enfrentarse a conflictos bélicos, porque de la sangre se meneste el ascoquín que la humanidad no le está otorgando a la esfera a través de la mutacel de la energía sexual. En conclusión, la fornicación está llevando o está empujando los conflictos bélicos. ¿Y esto por qué sucede? En gran parte porque la humanidad hoy en día, su alimentación está basada en alimentos altamente pesados a nivel hidrogénico, o sea, la economía interior o la economía energética de cada criatura, hablando de las criaturas que no practican la doctrina, está basada en una sustentación a base de alimentos altamente densificados. Entonces, eso es lo que se está generando y este es el hecho de que Gustavo Petro haya dicho estas palabras, en el chakra basal de la esfera, se está impulsando a que el cuerpo vital de la esfera inicie esos cambios a nivel energético y que para poder impulsar esos cambios, no es como pueblo tajudío de verdad, debemos de ayudar a pregonar la doctrina y que se cambien los hábitos alimenticios. Este es un paso fundacertal, el hecho de que la humanidad cambie sus hábitos alimenticios y se pregone la doctrina del vegetarianismo, como por ser del kamigdu, de la castidad, esto ayuda enorme, Inti, a que se puedan, digámoslo así, solucelar desde un punto de vista espiritual y energético a solucelar el tema de las guerras en la esfera. Hay otro punto también muy interesante que me enceló el doctor Gustavo Petro en esta visita a Cali y Cali recuerden que también está relacionado con las Calis, las Calis. Entonces, todo esto que está aconteciendo es de vital importancia para lo que se viene, para la esfera y como pueblo tao-judío de verdad estamos en la obligación de acudir a estos acontecimientos ciertos y de nuestro traalto como pregonadores de la doctrina y por eso la miselia evangelística se debe de seguir impulsando a mayor caudal, a mayor potencia. Debemos de haber mucho más címero de evángeles, debemos de llegar a más países, a más ciudades de la esfera con la doctrina tao-judía y llegar a más almas nuevas para poder equilibrar todo este tipo de situaciones. Vamos con una porcel del discurso de Gustavo Petro que me pareció muy interesante cuando inicia el discurso. Entonces, vamos a oír este frac cierto al inicio de las palabras del doctor Gustavo Petro en los diálogos en el Valle del Cauca en la ciudad de Cali el pasado sabat cuando inicia el encuentro pacto por la vida en el Templo Geoacuarios. Este es el inicio de un proceso que vamos a ver se trata de convocar multitudes, se trata de convocar a billones de personas en todo el territorio nacional a movilizarse. Esa es la idea inicial. ¿Por qué movilizarse? Porque si el triunfo electoral de junio determinó por voluntad popular que se instaurara un gobierno del cambio. Listo. Ahí, esto es muy interesante. Se mencela o el doctor Gustavo Petro mencela que las multitudes se movilicen. No es que se movilicen a tomar las armas, la violencia o hacer marchas porque eso es algo que los medios de comunicación tradicionales del país están aprovechando estas palabras para tergiversar el mensaje y diciendo de que Petro los está invitando a marchar. No es a marchar, los está invitando a movilizarse hacia estos diálogos vinculantes con el pueblo colombiano. Entonces, ¿qué sucede, querido Zermagdus? Movilizarse, que las multitudes se movilicen. ¿Qué son las multitudes? ¿Qué son los pueblos? Las multitudes y los pueblos en el esoterismo bíblico son las aguas, son los ríos, son los mares y resulta que se está invitando a que esos ríos, a que esos mares, a que esas aguas se movilicen. Es decir, las palabras en este chacra basal el día de Sabad 15 de octubre pasado invitaron a las aguas de la esfera a movilizarse, porque recuerden que cuando hay problemas económicos a nivel esferal, es porque hay acumulación de riqueza, es porque hay acumulación y la acumulación y la acumulación lleva por consecuencia estancamiento, porque no está fluyendo la economía. Y recuerden que dentro de nuestro cuerpo, hablando en relación con el organismo de la esfera gea, cuando hay acumulación de aguas, estamos hablando de retención, retención de líquidos, retención de aguas y también retención de la economía, es decir, retención de la energía sexual. ¿Y cuál es el orgasmo en el cuerpo magdu? Que regula las aguas del cuerpo y que regula la tensión arterial y que regula también el equilibrio térmico, los riñones, el sistema urinario, el aparato urinario. Entonces, que el presidente haya dicho estas palabras en el chakra basal de la esfera, está invitando a que la economía y las aguas de la esfera se empiecen a movilizar y no sigan siendo estancadas o acumuladas. Entonces, todo esto es un proceso de salud de la esfera y créanme, queridos ser magdos, tengan la certeza de que estas palabras, como muchas otras del doctor Gustavo Petro, dentro de su sabiduría e intelectualidad e inteligencia del cuerpo físico de Justi Paul, estas palabras también están siendo guiadas por el verbo de oro, por el verbo de Dios encarnado sobre la faz de la esfera que es el venerable maestro Samaejoa Baturweor y el hecho de que una criatura ungida por Dios suba al poder político hace que este ser que sea elevado a estas posiciones políticas se tenga la oportunidad de que un enviado de Dios en algún porcentaje, en muchos niveles de conciencia pueda guiar a este gobernante hacia precisamente la libertad de las almas y dentro de esa libertad de las almas está la práctica de la doctrina, la producción agraria hace por ser de esa libertad que las criaturas empiecen a consumir aliciertos más hidrogénicos y que la economía se base es en aliciertos de potencial hidrogénico y no en hidratos de carbono o no en hidrocarburos y por ejemplo el venerable maestro Zamael me celaba en sus doctrinas actuales de que la alicertase debe de ser el 75% crudo, el 75% vegetal porque una alimentación basada donde su mayoría de aliciertos son a base de carbohidratos o hidratos de carbono que tienen que ver con hidrocarburos entonces tienen completa inti relácele estrecha entonces una alimentación basada en tan solo hidratos de carbono que son los hidrocarburos a nivel alimenticio en el consumo humano pues entonces la energía sexual no va a ser de una calidad que se meneste para hacer de la esfera un sol entonces el basamento de una alimentación donde su mayoría de componentes sea a partir de almidones o de carbohidratos procesados no conllevan a que la energía sexual sea alta e intimutable podemos lograr una energía sexual más mutable y de mayor calidad teniendo el 75% de la alicertase cruda y aparte o a partir de vegetales de frutas de legumbres y que sigan conservando su potencial enzimático su potencial hidrogénico y pueda ser por ser de nuestra energía sexual entonces los hechos que han estado ocurriendo en las redondas de la esfera en torno a este evento pacto por la vida vamos a ir con otro acóntesis cierto que ha estado sucediendo en los últimos días en este fin de semagda y ya es un acóntesis cierto a nivel geológico estamos hablando de los sismos los terremotos entonces por acá encontramos la forma del instituto geológico de colombia donde dice así temblor en colombia hoy 16 de octubre 16 de octubre fue el día de ayer el día de ayer en que se inició la labor rúnica para tratar de encaminar las energías de velicosidad hacia el chacra basal y que éstas desemboquen hacia el océano pacífico y puedan ser transformadas recuerden que el océano pacífico teniendo su cimbre como una línea de la paz es también un procesadero o es un sitio donde se procesan las energías de velicosidad y por ende el océano pacífico está acercado por algo que se llama el cinturón de fuego porque el fuego es el que transforma las energías de velicosidad así como el fuego también transforma la energía sexual el fuego es el es cierto transformador transformador y purificador cumple esas dos funceles de transformar y de purificar la energía y por eso las energías bélicas o de guerra desembocan o deben de desembocar al océano pacífico para que tengan esta transformación y esta transformación recorre el cinturón de fuego y por eso es que como lo hablábamos ayer en la conferencia con el venerable Mahatma Palfilopa es que el océano pacífico encierra unos misterios una magia y también ciertas cosas un poco peligrosas incluso para el hombre o la raza humana cuando se aventura el hombre a atravesar el océano pacífico hay ciertos lugares geográficos en ese océano pacífico que son enigmas para la humanidad que son portales dimensionales que son portales hacia la hacia la gea interia o sea hacia la tierra hueca hacia el centro de la esfera entre otros acontecimientos ciertos que suceden en ese océano que es por decirlo de alguna forma el agua agártico para recibir esas energías de guerra y que esas energías de guerra son encaminadas principal Inti por el chakra basal de la esfera entonces resulta que el día de ayer 16 de octubre hubo un sismo en el océano pacífico precisa Inti al frente de las costas de Colombia y al frente de las costas de Nicaragua es decir al frente del puerto de Buenaventura a más de 600 kilómetros de distancia se dio el epicentro de este temblor o de este sismo que ocurrió el día de ayer entonces dice así de acuerdo con de acuerdo con la organización sismológica de Colombia no existe amenaza de tsunami para la costa del pacífico de Colombia tras sismo de magnitud 6.7 a profundidad de 10 kilómetros frente a la costa américa central es decir frente a la costa de Nicaragua y frente a la costa de Colombia alineado con el puerto de Buenaventura también se ha registrado en este fin de semagra un evento sísmico también en la costa pacífica ya en el departamento de Chocó en Colombia y esto se se dio en la en el en el mar del pacífico o en el océano pacífico en pero ya ya cerca o con el epicentro en el departamento de Chocó en Colombia y hay otro evento también muy curioso que sucedió que sucedió el 15 de octubre o sea el día 15 de octubre el día de Zabat en que inició el encuentro pacto por la vida en el Geo Acuarios y el día en que Gustavo Petro visitó la ciudad de Cali se presentó un sismo en la mesa de los santos Santander la mesa de los santos es un lugar que queda a unos kilómetros o sea queda cerca a la posición geográfica o posición geográfica del templo vegetal sacro acuarios y la mesa de los santos Santander es la ubicación geográfica del también en la zona por decirlo de alguna forma si ubicamos el tantien en el cuerpo físico en el cuerpo de un serumagdu el tantien se encuentra a cuatro dedos arriba del ombligo y cuatro dedos hacia dentro del organismo y que esa ubica ese exacta en el colon transversal y recuerden el colon transversal tiene una curvatura donde ahí se sienta o se pone o se es ubicada la silla de Satán cuando hay estreñimiento en una criatura o cuando la criatura acumula esas fecales ahí está la silla de Satán y ese tantien cuando se convierte en la silla de Satán es precisa inti esa ubicación orgánica en el cuerpo físico de un serumagdu es a nivel de la esfera la mesa de los santos Santander todo tiene que todo tiene relacer todo tiene que ver todo tiene vínculo o todo tiene relacer así que el día 15 el el sábado pasado tiembla en este lugar y dice el reporte sismológico a las 2 y 27 hora local es decir al mediodía se registra un sismo en los santos Santander Colombia magnitud de 4.2 oíganse bien magnitud en la escala de Richard de 4.2 4.2 4.2 si le quitamos el puntito es 42 ¿verdad? 42 y resulta que el valle del cauca es un departa cierto que tiene 42 municipios 42 municipios y ahí el doctor Gustavo Petro le habló a las multitudes es decir a las aguas a movilizarse y vamos a leer el frac cierto del libro del apocalipsis en el memoradio címero 13 entonces vamos a mostrar aquí en las cuentas cabalísticas el memoradio 13 de apocalipsis que dice y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande grande potestad y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la leaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y le fue dada potencia de obrar cuarenta y dos meses entonces el día de sabad se posa una línea del verbo de dios en un departa cierto que es el chakra basal de la esfera adicirle a las aguas de la esfera que fluyan que se movilicen en un departa cierto donde hay cuarenta y dos municipios y al mediodía tiembla en la mesa de los santos en la silla de satán surge un temblor de cuatro punto dos en la escala de richard que quitándole el punto a esa cifra es cuarenta y dos y cuatro cuatro y dos es seis y recuerden que el seis tres veces es el címero de la bestia o es el címero del hombre seiscientos sesenta y seis entonces será que eso no tendrá relación con la caída de la bestia porque para poder hacer caer a la bestia que caiga la bestia armagedónica la bestia de la bélicosidad de la guerra como surgió de la mar pues tiene que volver al mar entonces que se movilicen las aguas y vayan hacia el chakra basal en un departamento cierto de cuarenta y dos municipios y que por ende para poder movilizar esas energías de Satán de la bestia armagedónica pues entonces ese ese temblor de cuatro punto dos de cuarenta y dos que sería quitándole el punto moviliza entonces esas energías de guerra o estimula la moviliza de esas energías hacia el chakra basal hacia los riñones de la esfera entonces estos han vido muchos de los acontes y ciertos que están sucediendo y están por suceder recordemos que la agravación de la guerra de Ucrania o que está sucediendo en territorio ucraniano en las fronteras con Rusia estamos en la semana treinta y tres o ya se concluyó la semana o se magda treinta y tres desde que se oficializó este conflicto como ya una guerra entonces estamos concluyendo la semana treinta y tres de lo que va en tiempo de esta guerra y de y de igual forma también en la época o en el mes de septiembre a seguir del nueve de septiembre que fue un día después de la muerte de la reina Isabel segunda en Inglaterra un día después inicia el evento astrológico de mercurio retrógrado un evento que duraría hasta el 2 de octubre o duró hasta el 2 de octubre y resulta que en este mercurio retrógrado cuando se pone en retrogradación la energía de las comunicaciones fue que se escaló la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania a un posible conflicto a nivel nuclear y estamos a la expectativa que irá a suceder cuando entre el siguiente mercurio retrógrado que es el 27 de diciembre y el 27 de diciembre siendo 27 el 12 el 11 la sola excel con la ley y que 27 también fue el cumple liocrón del venerable maestro Samael Joab el 27 de julio y que de julio a diciembre contando esos meses en ese tiempo tenemos julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre cinco cimero cinco cinco meses y que pasa que esos cinco meses es más este cimero cinco también está en apocalipsis en uno de sus libros y este cimero este cinco que significa el cinco resulta que nuestra energía sexual cuando la logramos potencializar a cierto nivel se convierte en el rey David en nuestros mundos psicológicos o nuestros mundos de conciencia o en muchos niveles de conciencia la energía sexual se convierte en esa presencia de lo que se manifestó o cuerpo y festó sobre la esfera como el rey David y cuando el rey David entrega su trono a su a su descendencia cual es el rey Salomón resulta que el rey Salomón reina en una época donde ya no había tanta guerra cuál fue la orden de Dios para el rey David cuando el rey David inició o su voluntad fue construir un templo para el arca de la alianza cuál fue la orden del señor Jehová a través del profeta Namán que que Dios Jehová ordenaba que si se podía construir ese templo para el arca de la alianza pero que no lo iba a construir el rey David porque sus máctus estaban en ellas la sangre derramada de muchas guerras y de muchas batallas pero que ese templo iba a ser construido era por su hijo el rey Salomón por uno de sus descendientes en esa época cuando cuando se dio el mensaje no se especificó que fuese el rey Salomón uno de los hijos del rey David iría a construir ese templo en tiempos de paz en tiempos de paz resulta que el ascenso de la energía a nivel de los chakras los hidrógenos de la energía sexual cuando ascienden al quinto chakra que es el quinto sol y que es la garganta el chakra del verbo ahí se posa el hijo del hombre que en la representación histórica de la biblia sería el rey salomón el hombre más sabio de la historia bíblica en sus tiempos el rey salomón la sabiduría el hijo del hombre el hijo del rey David que se posa en el trono del verbo y se convierte en el ser más sabio y esto sucede cuando la energía sexual asciende por cinco chakras y en el quinto sol se encuentra el chakra del verbo a nivel cósmico entonces qué sucederá después de que hubo el cumple heliocrón del venerable maestro Samael el 27 de julio qué sucederá entonces cinco meses después en que inicia otro periodo de mercurio retrógrado si en un periodo de mercurio retrógrado siguiente ese suceso se agravó la parte bélica será posible que en este siguiente mercurio retrógrado cinco meses después se lleve a efecto la paz es una hipótesis es una teoría es algo que de mi por ser personal se está planteando haciendo el orden acierto cabalístico pero sola inti lo dirá el tiempo y sola inti se sabrá cuando lleguen esos días que sucederá sobre la esfera cuando lleguen esos días y se cumplan esas cuentas cabalísticas bueno venerables ser magdus entonces los invitamos a las 11 30 al tra alto rúnico por la paz de la esfera y recuerden que ahorita nuestra espada de batalla nuestra arma de batalla del pueblo tao judío de verdad es el verbo es la sabiduría es la garganta el ejército de la voz pregonando la doctrina salvadora para que podamos ayudar a que esta humanidad se convierta en una humanidad solar en una humanidad mutante ese es el objetivo como ejército de salvacer mundial un saludo muy especial a nuestros venerables maestres al venerable maestro en el lugar de la esfera donde se encuentren esperamos la presencia de vuestras mercedes en todos los niveles de conciencia en cada uno de nuestras de nuestros actuales de nuestras acceles para cada uno y cada una de los hijos del pueblo de Dios y que podamos ser mejores hijos de Dios y podamos cumplir mejor la doctrina salvadora y tengamos más sacrificio por la humanidad porque queridos hermanos así la madre Gea así no oigamos en forma física con los oídos físicos del cuerpo físico a nuestra madre Gea quejarse de dolor ella siente dolor por toda esta situación que está pasando sobre la esfera por ejemplo sus mercedes cuando de pronto tuvieron el coronavirus o han tenido algún tipo de virus algún tipo de afección en el cuerpo y cuando los huesos duelen en ese combate por la vida por tratar de combatir un virus un ente extraño al organismo Magdo y duelen esos huesos y es la batalla que enfrenta el organismo porque los huesos son los fabricantes de las defensas orgánicas en un gran porcentaje de esas células sanguíneas que son el ejército blanco los soldados blancos los glóbulos blancos y demás células del cuerpo son fabricadas por los huesos los huesos son la piedra la piedra es peter peter es semen entonces cuando no hay mutacel de la energía sexual no se tienen las defensas orgánicas altas elevadas y cuando se enfrentan virus cuando se enfrentan bacterias cuando se tiene una batalla orgánica por la vida en un organismo magdo y entre ese dolor de huesos es porque los huesos están fabricando en forma acelerada batallones para poder tener cómo enfrentar el virus que está atacando el cuerpo magdo entonces queridos ser magdos ese dolor de huesos ese dolor que se siente cuando se tiene un virus cuando se está combatiendo alguna infernudad ese mismo dolor es el que siente la madre gea cuando hay las guerras cuando hay las guerras tratando de obtener el ascoquín que no ha podido obtener por una humanidad fornicaria entonces nuestro objetivo y nuestra obligación es la mutacel de la energía y pregonar la castidad en esta humanidad doliente para que la esfera no siga teniendo estos dolores aunque ella no se queje con gemidos con quejidos oídos por los oídos físicos de los hombres ella siente dolores y ella se queja y ella llora y cómo es posible que nos como hijos de esta madre gea de esta anima mundi nos sintamos en algún porcentaje el dolor no nos nos sintamos el dolor de nuestra madre esfera tenemos que ser sensibles para poder sentir lo que la madre nos quiere decir sentir sentir su padecer y empezar con nuestros hechos de castidad de mutacel de la energía de amor por nuestros semejantes luchar porque los dolores de la madre gea terminen fructificar la gea cuando fructificamos la gea laboramos en la gea se alivian los dolores de la misma por eso es que la abundancia de pan quita las guerras sobre la faz de la esfera cuando fructificamos la esfera cuando producimos alisierto en el cuerpo de la gea en la tierra en esa gea donde podemos sembrar semillas fértiles para fructificar alisiertos y fructificar no sólo alisierto físico para la raza magda sino también alisierto hidrogénico para la atmósfera terrestre y que también es alisierto para el sol que nos alumbra y para todo el sistema solar del cual hacemos por ser cuando fructificamos la esfera con la labor de la gea calmamos el dolor de la esfera y generamos paz generamos energía de paz así que venerables hermanos la invitación también para que como pueblo del altísimo laboremos con la gea hagamos labor con la gea tomemos el asadón tomemos la pala tomemos la barra tomemos nuestras magdos para acariciar la tez de la piel de nuestra madre gea y hacer que fructifique alisiertos ricos en hidrógenos dulces al paladar porque como lo mencelaba el venerable maestro samael no es que los alisiertos que hoy en día la humanidad le saben amarga sean alisiertos amargos no es porque la fornicación de la humanidad ha llevado a que las papilas gustativas de los seres humanos no sientan el rico y agradable sabor de la leche viterbia que contiene en estos alisiertos que hoy en día lamentablemente para la mayoría de la humanidad son alimentos amargos pero que para la criatura que llegue a unificar su espíritu con toda la creación y con el espíritu de dios y a conformar ese conubio con la madre gea le sabrán delicioso y sabrán a leche sabrán a leche y miel que fructifica y que alisierta nuestra gea andante cual es nuestro cuerpo físico gratísimas y sigan en contornilla con las emisoras de la obra de dios con tao tv en vivo denle like o denle me gusta a la página de tao tv en youtube y sigan conectados y ya no nos gracias